Ay dios mio, que sueñito, que fue? Madres, el trabajo de fisica, chingada no hice, ahora que hago? Ya es tarde para copiar, que hago? No tengo que hacerse el enfermo, ni modo No abuel, levántate, es tarde Mami no puedo ir, estoy enfermo Que tienes? Me duele la cabeza y la garganta Pero puedo ir mamá, porque soy una persona aplicada Si me ayudas? Vas a ir? Obvio, si me ayudas Mami Ay mi ya levántate, vamos al colegio, que tienes? Mami me duele mamá, mami me duele lo aguanto mamá Que te duele? Mami me duele el dedo mamá Mi dedo mamá Ay me duele el dedo Mi dedo, mi dedo Que te fecho? Papá mamá me duele el dedo mamá Ah lo toqué Nahuel, levántate, es tarde No mami no puedo ir al colegio Estoy enfermo mami No puedo ir al colegio mami Ay hijo No Esta son mis últimas palabras Me puedo quedar mal Bueno, bueno hijo, no vas a ir al colegio No? No Gracias mami, buenas noches ¡Suscríbete al canal!